Hey de nuevo Team Wabuga, bienvenidos a un capítulo más de Street Fighter Duel Muchísimas gracias por darle me gusta y por suscribirse Hoy vamos a hacer todo el desafío 7 Y también al final vamos a hacer unas cuantas tiradas Así que empecemos con esto Este es mi equipo hasta ahora, que es lo especial en estos Este Matt Ryu tiene el alma de combate Esta alma de combate Y esta Chun-Li también tiene esta alma de combate de canto rápido De ahí en fuera, pues bueno, cada quien tiene su equipo normalito No hay nada fuera de lo común Y pues bueno, yo estuve esperando un poquito para subirlos de nivel Ya tienen 114k, 114.000 contra 82k empezamos Muy bien, el primero Y le vamos a poner en velocidad por 2 para que se vea todo Muy bien Igual trataré de no hablar mucho, así que Vamos a darle a todo El combo que estoy usando, cierto No lo enseñé el combo que estoy usando Hay diferentes Los primeros no se ponen difíciles, por suerte Acá lo interesante es que en la etapa 7-4 Vamos a comenzar a ganar equipo de grado A Y este es el combo que estoy usando También podríamos probar con este combo de Chun-Li A ver qué tal va Perfecto Un poco de menos daño en este Pero tenemos más curación, ¿no? Muy bien Siguiente Perfecto No mal Y aquí está glitcheado el Mad Ryu Ok Entre etapas vamos a hacer unas tiradas Así que sigamos Se ve bonito por uno Se ve bonito por uno Va a ser un poco más tardado, pero Igual está bien Ok Mad Ryu está recibiendo bastante daño Y... Acaba de caer Caray Llegaron tarde las curaciones Creo que conviene más el anterior combo Así que Debemos seguir con eso Ya que Mad Ryu va a golpear más veces con ese Y no estaremos perdiendo A uno de los personajes Y... Entonces regresemos con este Igual podemos hacerlo con otros personajes Vamos a tratar con otro equipo después Veamos ¿Cuándo recibe más daño esta Ryu? Acá está aguantando mucho más Gil es el que va a caer Casi caía a Gil Bueno aguantaron los tres Nada, nada mal Ok Siguiente etapa 7-6 Perfecto Sin problemas aún Muy bien Lo logramos Vamos ganando billetitos Y también experiencia de luchador Es recomendable ir subiendo a tus personajes Poco a poco Conforme vayas Obteniendo la experiencia de luchador Ya lo sabemos a este En este momento Pero Supongo que algunos Chances no saben Que van a empezar Los que van empezando Más que nada Que debemos estar subiendo A cuatro principales Por ahora Y nos falta un poquito acá Bueno ahí está Ahí está 106 Y bueno Ahí está Por él Por las prácticas de Voodoo Los otros personajes Los tenemos en el mismo nivel Y aparece con azul Pero bueno Sigamos con el desafío 7 de 7 Solo en el caso Cuando se nos Empiece a ser Más Difícil el asunto Y no podamos Debemos de estar Viendo esto Pero bueno Hasta el momento No es el caso Aún se puede Eso Y si el Mad Ryu Siempre con Vida baja Termina los combates Pero bueno Es igual Por sus habilidades Que le absorben La vida A cambio De poder Nada mal Casi Casi valían Este Gil Y Mad Ryu Bueno vamos Que nos quedan Bastantes más Perfecto Igual háganme saber En los comentarios Si les gustaría Por velocidad Por cuatro Mejor estas etapas Velocidad por uno Velocidad por dos Hay muchas combinaciones Que se pueden hacer Esta es una combinación Que a mi me ha gustado Obviamente Puedes combinar Tus personajes favoritos Y estaría bien Puede funcionar Estos por el momento Son mis favoritos Así que Sigamos Hasta que no tengamos Problemas Sigamos Lo que les decía De la facción Pues bueno Deben estar viendo Porque acá Les aparece Con que enemigos Se van a enfrentar Ahorita Literal es Casi uno De cada uno Así que No pasa nada Ups Me salí sin querer Ahí está Muy bien Y es verdad Para que Quien se preguntaba ¿Cómo lo puedes jugar en PC? Estoy usando Un emulador de Android Muy bien ¿Cómo se ve por cuatro? Veamos Bien Muy bien 7-12 Ok Quiero esa experiencia Y seguimos Con el equipo Hasta donde Puede llegar Nuestro equipo La ventaja De acá Son las almas Que tenemos Así que por eso No he decidido Cambiarlos Y posiblemente Es verdad Uff Cayó Mad río Bien Posiblemente Subamos otro personaje A Grado S Bien 7-13 Muchísimas gracias En serio Por el apoyo De nuevo Dándole me gusta Sus comentarios Y también Por suscribirse Muchas gracias Tim Eso es Victoria 7-14 Vamos a romperles La carota 86-1000 Nada mal Luego si te pueden aparecer Unos combates Mucho mucho más difíciles Ahí por la mitad Ya es costumbre ¿No? Perfecto Una tarea nueva Bueno Ahí están Sigamos con esto Igual Bueno Los X-Mobs Estos son los que estoy usando Cierto Creo que La velocidad por 2 Es el Es el punto Uff Esto Mucho más fácil Bien Nadita mal ¿Qué pasa si cambiamos De los personajes Que estoy usando Ah miren Maestro Ken Esa mujer que siempre habla Sobre el destino Está aquí Está Rose Aunque os hagáis más fuertes Con cada pelea Ahora mismo no es suficiente Mostradme lo que podéis hacer Bien Vamos a mostrarle Y Vamos a ver Qué tal va con Kami ¿No? Adelante Acá tenemos un combo Diferente No nos está yendo Tan bien Bueno sí Retiro lo dicho Si lo vamos a pasar bien Buenas curaciones Sí Sí nos fue bastante bien Perfecto 7-17 Bueno ¿Qué opinas? Somos buenos ¿Verdad? Ni siquiera tienes que decirlo En voz alta Debéis haceros incluso más fuertes Si vais a salvar al mundo De este mal colosal Elegido Debe seguir mejorando Sí Y es buen recordatorio De hecho Podemos mejorar un poquito Nuestros personajes Vamos a hacerlo parejito Realmente no es que estos personajes Sean los mejores Es que son mis favoritos Hasta el momento Así que por eso Los estoy subiendo Y Sí Y que posiblemente Pueda subir A grado S Será este Ken Pero bueno Sigamos Vamos Que este lo vamos a hacer Completito Ok Blanca Es un muy buen enemigo Para nosotros Nos bajó bastante Llegaron las curaciones Y Boki se queda al final Y vale Cayó Muy bien 7-18 Vamos por la mitad Casi Nos enfrentamos Contra un equipo De 89 mil Me está gustando Este combo Bien Porque no termina Tan Tan golpeado Este mal río Sé que no No ataca mucho Obviamente Como las otras Pero igual nos conviene Aunque sea un poco Más tardado De bajar Nos conviene Un poquito más Bien Nadita mal 7-19 Con un equipo De 86 Ahora vamos a probar Igual otros personajes Solo trataré De dejar A Mad Ryu Y a Chun-Li Y que no quiero Cambiar las almas Uff Nada mal Nada mal Nada nada mal Aquí podemos estar Viendo lo de los atributos Quien hace más daño En este combo Esta Kami Es la que hace más daño Vamos a intentar Regresar igual Con Mad Ryu Principal Y a cambiar Por alguno De estos Quien podría ser Buena opción Como ven Tenemos enemigos De fuego Podemos estar Llevando A personajes De rayo Y nos vendría Bastante bien Vamos a ver Vamos a ver Qué tal va con ellos Ok Curaron Desde ahora A Mad Ryu No le está yendo Nada bien Aunque tengamos Curaciones De Elena Nos están dando Una buena Golpicia Igual es porque Que no tienen Equipo muy muy fuerte Ellos He mejorado más El equipo De los anteriores Personajes Así que con Un mejor equipo Esta Elena Podría funcionar Mucho mejor Aún así Lo logramos Y quien está Haciendo más daño Ahora Está Chun-Li 124K Vamos al 721 Y vamos a elegir Un combo diferente En el que Ataque Mad Ryu Con él Atacando más veces Y Elena Curando Chance Nos podría ir mejor Quiero pensar Tenemos a Blanca Nos va a hacer Mucho Mucho Daño Blanca Bien Las curaciones Llegaron a tiempo Y hacemos Daño Monstruoso Así que Están perdidos Nada mal Vemos Quien hizo Más daño Acá Oh rayos Le piqué Antes de Vamos al 722 Entonces Seguramente Es Ryu El que hace Más daño En esto Perfecto Y aquí vemos Que Mad Ryu Está haciendo 171 mil De daño Le dejan Absolutamente Nada He hecho Un Lee De daño Ok Le ponemos Un equipo Normal Y reforzamos Todo lo que se pueda Miren Tenemos Este equipo Bastante Bueno Y el Ken Ya está Bastante Más fuerte Vamos a tirar 10 veces Antes de Seguir Ya estamos Por la mitad De este Desafío 7 Bueno Que nos va a Tocar en esto No nos toca Nadita Vale Nos dan esto Que nos toquen Este Por favor Algo para subir A estos personajes Bien Nos toca Un Mad Ryu Buenísimo Buenísimo Otras 10 veces Ok Nos toca Por acá Y nos toca Un Dalsim Perfecto Justo para lo que vamos a hacer Ahorita Debemos subirlo Y no nos toca Nada en las últimas Bueno Y bueno Entonces Vamos a despertar A Dalsim Bien Un personaje Bastante bueno Bueno Sigamos 723 Dejamos a Dalsim En el apoyo Demonios Pero bueno Está bien Ganamos curaciones Por eso No nos conviene Tanto esto Llevamos desventaja Pero bueno Vamos Estuvo fácil Aún Cuanto daño Hicieron Bien Nada mal 724 Los de viento Nos podrían hacer Bastante daño A nosotros Veamos Veamos Que tal les va Ok Tienen ventaja Los enemigos Bien Llegan las curaciones A tiempo Y Ya Sin problemas De nuevo Se queda Ibuki Bien Perfecto Estamos más de la mitad De este desafío Dejen en los comentarios En qué desafío Van ustedes Ahora mismo Ya trataré De hacer Todos los desafíos Así Irlos grabando Conforme los vaya pasando Bien Nada mal Vamos 726 Perfecto Ya no se empiezan A alcanzar acá Vamos así Más de río Por acá Veamos Qué rayos Podrían hacer Estos personajes Ok Parece que van a caer Bastante Bastante feo Nuestros personajes Pero podría que Podría ser que se salven Tenemos un poquito De ventaja Nada más Por El tipo de facción A que pertenece Y Ken Ha muerto Ahora mismo Está algo difícil Cuando entra Mad Ryu Ya cambia el asunto Oh demonios Pues apenas La libramos Supongo que Nuestro combo No está Muy muy Bien Que digamos Pero se pudo Quedó Del sim Ok ¿Quién hizo Más daño Acá Ken Y aún así Murió 120 Ok Volvamos Con nuestro combo Principal Veamos Qué tal Funciona Esto Podemos probar Este de hecho Ok No nos fue Nada bien En esto Ah sí Perfecto Hablé antes de tiempo Muy bien 728 Que nos empiezan a alcanzar De nuevo De poder Así que Si les puedo Recomendar Esperar y mejorar Con calma Sus personajes Antes de seguir avanzando Si no es Si no se quieren estresar Y todo eso Pues Porque si hay unos combates Que se ponen Bastante Bastante Más pesados Apenas pudo Gil Ok Ya se pone Muy intenso Esto 729 Ya tienen 114 mil Los enemigos Contra 116 mil Que tenemos Nosotros Bien Solo cuando Nos empiecen A destrozar En serio Ya vemos Qué personajes Llevar Y así Qué personajes Podríamos cambiar Pero Sobrevivieron Apenitas 730 Nos acercamos Al final Y aquí Baja un poco El poder 113 mil Velocía por 2 Ok Visangif Es Demasiado Fuerte Aquí Nos podríamos Atascar ya Primera derrota Que tenemos Del día Vale No pasa Nada Veamos Si así Mejora El asunto Igual podemos Estar cambiando Esto 8376 Vean Cómo cambian También las Stats Sangif Le da Un poquito Más Así que Creo que Esto Está Bastante Mejor 7300 Y 8300 Creo que Con esto Podríamos Lograr Muy bien Aquí Aquí ya se debe Ver la diferencia Bastante Más Marcada Esperemos Que si Se pueda Lograr Y si Se ve Bastante La diferencia Bien Muchísima Diferencia Nada mal Muy bien Fase 731 No vimos Contra Que nos Enfrentábamos Hay una Makoto Acá Así que A ver Que tal Se pone Esto Hasta el momento Todo bien Ok Sin Preocupaciones Creo Ok Ahora si Nos debemos De preocupar Perfecto Si hubo un momento En el que nos bajaron Y ellos Estaban Completitos Pero ya Solo quedó Viper Y Lo logramos Y con los Cuatro vivos Nada Nada mal Veamos En la Fase 732 Nos enfrentamos A un equipo De viento Que nos conviene Para el equipo De viento Fuego Podemos ir así Creo que estamos Bastante equilibrados Veamos Que tal les va Digo Va a sufrirme Mad Ryu Pero podría Funcionar O tal vez No No Ya Perdimos Vean La cantidad De vida Que nos Queda Ok Necesitamos Volver a Cambiar A nuestros Personajes Vale Vamos a Despertar A Ken Sacrificando A dos Personajes Que la verdad No uso Mucho Y no voy a usar Serían Este personaje Y posiblemente A Hugo Vamos a Despertar Entonces A Ken Con esta Si Veamos El poder De Ken Ahí está Son personajes Que no voy a usar Al final Así que Nada mal Tenemos Tenemos dos Doraditos En primer lugar Tenemos bastante Para mejorar Así que Vamos a usar Todo esto Y ¿Cuál me falta A Ken? Aquí Apenitas Tuvimos Para esto 116 Bien Ok Ya Ken Está mejor Ahorita 32 Nada mal Vamos a ver Si lo podemos Lograr Así con él Entonces Llevamos Personajes de viento Y uno de fuego Bien Ok Nos está yendo Bastante Bastante mal Pero bueno Veamos Si se puede Hacer algo Uff Estamos en Muchísimos Problemas Pero logramos Bajarle un poquito Más Ken murió Aún así Lo logramos Terminar Con esa Pequeña Diferencia A este Nada mal Logramos Avanzar 733 Y Seguimos Así A ver Hasta Dónde Bien Vamos Ken Con los Personajes Básicos A ver Hasta dónde Pueden llegar Nuestros Queridos Personajes Ya valió Ken Si no Si es mejor Opción Llevar En los Demás A Mad Ryu Está Mucho Más Roto También En cuanto A habilidades Así Que Bueno Se pudo Hasta Donde Nos Volvamos A Parar Ok 124 Contra 118 1000 Contra Un Mad Ryu Aquí Si podría Ser La Diferencia Bastante Más Pesadita Pero Bueno Tenemos Personajes De Viento Con lo Cual Vamos A matar A Mad Ryu Bastante Más Fácil Bien Nos Acercamos Al Final De Esto Fase 7 35 Honda Es Un Tanque Bastante Pesado Nos Libramos Nos Libramos Perfecto 7 36 Ok Zangief Nos Va Traer Muchísimos Problemas Tendremos Que Cambiar De Estrategia Posiblemente No Lo Se Tendremos Que Cambiar De Estrategia Por El Beast Zangief Ok Muy Bien Veamos Cambiando El Combo Funciono Bastante Bastante Mejor Bien Ok Esa Fue La Solución Nada Mal La Fase 7 37 Perfecto Encontramos Una Combinación Bastante Buena Y Estamos Rompiendo Esto Pero Bastante Bastante Bien Ya Casi Nos Alcanzan De Poder De Nuevo Y Se Glichea Esta Parte Del Personaje Para Mí Supongo Que Solo Es Por El Emulador Ok Que Que Este Cómo Cómo Fue Cómo Fue Perfecto Y Y Ahora El Jefe Hay Alguien Enloquecido Por Ahí Va Vestido Depreso Incluso Lleva Esposas Debe Ser Un Matón De Shadaloo Vaya Si Es Aburrido No Poder Pelear Donde Están Los Luchadores Cuando Hace Falta Donde Puedo Encontrar Un Contrincante Digno Oye Scoria Todo Lo Que Sabéis Hacer Los Secuaces De Shadaloo Es Intimidar A Los Indefensos Que Cody Nunca Intimida A Los Débiles Solo Me Interesa Una Buena Pelea Parecéis Bastante Prometedores Entonces Vamos Mostradme Lo Bueno Que Sois Bien Veamos Que tan Fuerte Se pone Este Asunto Contra Cody Ok Pues No Duró Nada Este Cody Pero Nos Están Bajando Muchísimo Tampoco Duró Nada Nuestro Ken Está Más Fuerte Su Chun Oh Rayos Wow Son muy Potentes Apenitas Lo Logramos No Lo Puedo Creer Pensé Que Ibamos A Perder Eso Estuvo Intenso Gil Nos Salvaste Nos Salvaste Parece Que Nos Equivocamos Contigo Colega De He 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 Como Siempre Las Recompensas De por aquí Que puedes Comprar Bien Que nos va a salir Con estas 10 de la suerte Para terminar el video de hoy Logramos pasar Ese desafío 7 Y terminamos Con Nos Toca Algo Por acá Un Dalsim Otro Dalsim Perfectísimo Perfectísimo Y bueno En el siguiente Capítulo Estaremos Enfrentándonos Contra Todos Estos Si ya La etapa 840 Van a ser Ellos Va a estar Bastante Potente Ok Eso será En otro video Y De hecho Ya tenemos Otro X-Move El de Ken Crimson Lotus Flame Inflige A todos Los luchadores Presentes Un daño De fuego Igual Al 200% De ataque Medio Del equipo Cada golpe Tiene un 20% De probabilidad Base De aplicar Una acumulación De quemadura Durante 10 segundos Súper Bien Ya tenemos El tercer X-Move Eso está Increíble Y acá Lo equipamos Bueno Muchas gracias Por acompañarme En este El desafío 7 Muchísimas gracias De nuevo Por sus Me gusta Por sus Comentarios Por estar Suscritos Y entonces Cuídense Y nos vemos En el siguiente Eso es todo Amigos Música 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 Gracias por ver el video.